David, por favor, ¿me dejas ir, Top? No, 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 escucha, ve a decir... ¡Cállate! Me comprometí, Top. Tengo que ver rápido a cuerniguel. ¡Nuevo meta! ¡Yana Top con castigo! Ya ahora Top se viene. Entonces, Miguel, por favor, dime cómo se juega. Llevamos Smael para así asegurar los objetivos o poder robarle los campamentos al jungle enemigo. Si bien esta Yana sube a farmear algunos minions, la mayoría del tiempo se encontrará alejada de la Toplane. Como pueden ver acá, usa su Smite para que Shaco se haga más rápido el Blue y luego se van a gankear a Atrox, quien obviamente está adelantado al no haber Toplaner. Ganar el flash, pero no se salva de dar la primera sangre. Por lo que le gana una Yana Top. Bueno, con respecto a la experiencia, es donde más sufrirá, pues porque se la pasará rotando y no estará mucho tiempo en una sola línea para no perjudicar a sus compañeros. Así que puede estar hasta tres niveles por detrás. Y con respecto a la obtención de dinero para que compre sus ítems, pues iniciará con el ítem de soporte. Así que puede obtener oro golpeando a los campeones enemigos o a las torretas. También puede que se estén preguntando de por qué carajos dejaríamos al Toplaner enemigo solo tirándose todas las placas de la torreta. Esto me lo van a decir los muchachos. Y aquí Miguel me va a dar una respuesta. La respuesta es que Yana puede sacar aún más oro indirectamente para su equipo. Llevar una Yana con Smy que no deje de rotar es muy impredecible. Cada que rotes generarás presión e incluso muchas veces ayudarás a tu equipo a sacar alguna que otra kill. Objetivos como los dos primeros dragones y los heraldos deberían ser asegurados por tu equipo, haciendo que la larga sea mucho más worth que simplemente tirar una torreta en la Toplan. Ok, ya. Vamos a hacerle caso a Cuer Miguel, porque esto es lo que se usa en Corea. ¿Qué vos sabes jugar a la Yana Top? ¿Sabes cómo se juega a la Yana Top? ¡Claro que sé cómo se juega a la Yana Top! ¡Por algo elegí a la Yana Top! Ok, ok. Ok, vámonos, pero Yana Top no se juega con el Smy. ¿Qué ítem de soporte? Bro, bro, este video mía. No, el que vos, ¿por qué te compraste ese ítem? ¡Miguel no dijo qué ítem de soporte! Flashback. Iniciará con el ítem de soporte. End of flashback. ¡No lo dijo en su video de mierda! ¡Miguel es pendejo! ¡Miguel es un pendejo! ¡No lo dijo en su puto video! ¡Ven acá! ¡Uy, Evo, Miguel, eh! ¡Evo, cómprate el ítem de soporte! ¡Oh, my God! ¡Qué video más mierdas! ¡Video para desinformar a la comunidad! ¡Debería de llamarse! ¡Ay, no va aquí! ¡No, que lo juro! ¡Oh, my God! ¡Allá va, Víctor! ¡No le dio nada, güey! ¡Ven, ven, pégale, pégale ya! ¡Ey, qué, ey, qué! ¡Pégale ya! ¡Viene su escudo y va a correr para allá! ¡Víctor! Lo matamos, Steps. Acuérdate que soy Yana, yo llego muy rápido. Sí, qué vos, lo matamos. Sí, 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 sí. Ya llegué, Steps. Sí, qué vos, sí, ayúdame, ayúdame. Sí, 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 ya llegaste. Lo mato, lo mato, lo mato. Nada, ni en pedo, lo matas, no lo mato. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Muy buena! ¡Let's go! ¡Yana Top, bro! ¡Yana Top, bro! ¡Let's go, bro! ¿Por qué pataste a ese borrón? No me gusta para nada la Yana Top del tío. Es que no me lo puedo creer. Confía, Steps, confía. Yo creo que es malísima. ¡Ah, no, mami! ¡Dile, dile! ¡Salvaste, qué bola, salvaste! Oye, Steps, ¿no deberías tener la Yana contigo? Sí, pero no sé por qué tanto. Aquí estoy, Pa, Yana Top. Te doy velocidad de movimiento, ¿no? No, pero ponte adelante. No, ¿qué? ¿Qué? Sí, eso. ¡Yana Top! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, el escudo mamadazo que te puse, men! ¡Yana Top! ¡No! Que me mata, eh. No te va a matar. What the fuck? No lo tengo, no tengo, no tengo escudo. Yo lo mato, yo lo mato. ¡Dale! ¡Yo lo mato! ¡Dale, Yana Top! ¡Dale, Yana Top! Oye, qué bueno. No vuelvo a tener una calculla. ¡Dale, Yana Top! ¿Qué hace la de carne ahí? No sé, todos andan en pod, güey. ¡Vete de ahí! Tú no eres tú, eres a de carne. Estás arruinando a mi estilo, mierda. Deberías estar en pod, men. Si vamos a perder, va a ser por tu culpa. ¡Venga, venga, venga! ¡Estamos yendo, estamos yendo! ¡Matamos, matamos, matamos! ¡Seviche, ceviche! ¡Yana Top! ¡Jala alguien, ceviche! ¡Muy bien, ceviche! ¡Ahí está! ¡No tengo escudo! ¡No tengo escudo! ¡Pinche, chupula malo! ¡Estamos en tu reportero! Hay que ir a preguntarle por quién va a votar. ¡Jogo! 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 ¿Por qué vamos a votar? ¿Qué? ¡No, bro! Lo hemos matado, men. No creí que lo íbamos a matar. ¡Qué pedo, no! Se lo cargó la mafia. Por andar de corruptos. Mira, les digo, ¡like! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Má, no me la puedo! ¡No tengo las palas inmensas en este momento! ¡No, tengo Smite! ¡No tengo Smite! ¡Yo tengo Smite! ¡Yo tengo Smite! ¡Pero! ¡Pero qué, bro! ¡Era para adelantarnos! ¡No lo roban! ¡No lo roban! ¡Nice! ¡Ayuda, ayuda! ¡Víctor, Víctor! ¡Estás contra la de Curry! ¡Mátalo! Tienes razón, ¿qué hubo? ¡No! ¡Estaba ahí el... ¿Qué está pasando en Top? Yo diría... ¡Qué buen Flash Ninja! ¡Diana Top! ¡Ojo, cuidado! ¡No te preocupes! ¡Diana Top! Gracias, Diana Top. ¿Qué haría sin ti? ¡Steps! ¡Mira! ¿Ya lo viste, Steps? ¡No, qué maldito! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué ojo! ¡Váyanse, Beche! ¿Cuándo jalas a alguien, güey? ¡Dale, dale! ¡Lo quieres! ¡Lo quieres! ¡Ahí está, güey! ¡Ah, puta madre! ¡Qué sos... ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Ya he matado! ¡Ya he matado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Diana Top! ¡De nada! ¡Voy! ¡Estoy limpiando vicio! ¡No, este! ¡No! Espera, ¿quién saltó por ahí? ¡No hay muchos... ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¡Man, Ceviche está seoliendo! ¡Ceviche! ¡Quité la vicio! ¡Gracias, Ceviche! ¡Gracias por haber quitado la visión! ¡Y evitar que la Diana llegue y nos mate! ¡Eres muy útil! ¡Es que a veces, Ceviche! ¡A veces, Ceviche! ¡Eres una cosa bárbara! ¡A veces eres una cosa bárbara, Ceviche! ¡Eres una cosa... ¡Eres algo increíblemente bárbaro, eh! ¡Eres una cosa bárbara, Ceviche! ¡Acuérdense que somos amigos y nos queremos mucho! ¡Bárbara, Ceviche! ¡Váyanse la verga a todos ustedes últimamente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juegan lento, juegan lento! ¡Hasta que yo pueda matar a la persona! ¡Acá! ¡Que vaya a jugar lento! ¡Vamos, vamos a ganar algo, Tim! ¡Ay! ¡Espera! ¿Cómo me morí? Vic, tiene como que retraso, ¿no? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tiene como lag mental o es estúpido. No sé. ¡Estaba esperando esto, imbécil! ¡No puedo entrar sin mi perra en pasiva! Ya me di cuenta. ¿Sabes cómo funciona Vex? ¡Eh! ¿Sabes cómo funciona Vex, estúpido? ¡Tiene una pasiva la cual asusta! ¡Y si no lo tiene, no puedo entrar! ¡Como medio pendejito! Ya me di cuenta por qué estamos perdiendo. Y no es por mi Vic. Y no es por Ceviche. ¡Es por David, men! ¡Es una mierda de AD Carry, men! ¡Es que ese güey si no va Darius, men! ¡Es una cagada completa, men! Lo siento por querer jugar con ustedes. ¡No me vayan aquí a hacerse la víctima! ¡Déjete por jugar con usted! ¡No era mi intención! Mira, aquí te voy a ayudar a que no vengan a por ti, David. Mira, ya vienen, ya vienen, David. ¡Ya vienen, David! ¡Corre, David! ¡No! ¡Corre, David! ¡David, por aquí, por aquí! ¡Con mi ítem, David! ¡Con mi ítem! Ven, 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 por acá, por acá. ¡Por ahí! ¡Por aquí, por aquí, David! ¡Por aquí! ¡David, corre, David! ¡Corre! ¡Nay, nay, nay! ¡No! ¡La puta madre! ¿En qué momento va que a Stips? Yo voy caminando porque soy más rápido caminando. Yo hubiera llegado más rápido del que yo. Mira, 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 cómo llego yo antes que tú. ¡Puta madre! Bueno, igual y no llego, ¿verdad? ¡Qué buena, qué buena, Rank 1! ¡No, este! ¡Vierga, men! ¡Qué buen campeón! ¡No! ¡A la verga! ¡Le tiraron tres ultis al Rank 1! ¡Oh, Dios mío! ¡Buena, David! ¡Buena, David! ¡Pega, David! ¡Pega, pega! ¡Buena, buena! ¡David, sigamos! ¡Tengo ulti, David! ¡Tengo ulti, David! ¡Sigamos, David! ¡Viene todo! ¡Oh, David! ¡Oh, David! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, David! ¡Y ahora, top! ¡No tiene ulti, no tiene ulti! ¡Use todo mi poder, bro! ¡Madre! Es que usa todo su poder, güey. O sea... Ustedes confíen porque tienen a Yana top. ¡No se puse! Tranquilos, tranquilos. Confíen, confíen. Confíen en Yana top. ¿Verdad? Yo estoy aquí para ayudar en este... ¡Me tiene miedo, me tiene miedo! ¡Oh, viene esta puerta, esta puerta! ¡Una, dos, tres! La mata, la mata, la mata. Estoy curando, güey. Confía en Yana top. ¡Qué carrea, hombre! ¡Buena! ¡Quédate, quédate! Ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¡Bruh! ¡Podo Yana top, aquí, Baro! ¡Yana top! ¡Oh! ¡Fuck, que nice! ¡Yana top! ¡Oh! 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 ¡Qué su madre! ¿Qué tan mierdas está la tona en ahorita para que una Yana carree más? Espera, 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 espera. Se lo matamos. ¡Ay, lo fallo todo! Yo no, yo no fallo. ¡Oh! ¡Yana top! ¡Let's go! ¡Y si top! La de este Lord tiene malardo. No, no, no. La cosa es que yo ahora lo tenía como yo quería. A ver mis daños. Hizo más de lo que esperaba. Sí, sí, sí. 6,000. Eso es bastante. Vamos, vamos. El que sigue, el que sigue. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!